Cosas como esta, aumento salarial, anunciado por el presidente Chávez, el día sábado, un ajuste de más del 32%, 32,25%, 15% para el mes de primero de mayo, lo cual lleva el salario mínimo de 1.500 bolívares a 1.780 bolívares. Luego, en una segunda fase, a partir del primero de septiembre, de 1.780 bolívares, pasaría a 2.047,52, un 15% adicional, pero con una nueva base de cálculo, por eso nos da un aumento del 32,25%. O sea, el salario mínimo sería 2.047 bolívares, el equivalente a 476 dólares aproximadamente, uno de los más altos de América, o el más alto, más el tique alimentación, llevaría el salario completo de los venezolanos al salario mínimo de 3.040 bolívares, equivalente a 698 dólares. Y esto es importante decirlo hoy, porque ya los señores de la oposición salieron, uno es decir que era insuficiente, ¿no? Pero ellos no aumentan nada. Los empresarios no aumentan ni un bolívar a sus trabajadores. O gobernadores, diciendo que eso es insuficiente, pero usted va a las gobernaciones y son los peores pagados. El presidente hace un esfuerzo importante, el gobierno bolivariano hace un esfuerzo muy importante para reconocer un salario injusto a los trabajadores y las trabajadoras, y surgen los mismos de siempre, los mismos de siempre que llevaron la inflación venezolana a ciento y tanto por ciento en algún momento, no muy lejano. Inflación es total y absolutamente incontrolable, de parte de los gobiernos de turno, ah, con congelación del salario de los trabajadores. Lo que hicieron fue, en algunos casos, bonificar el salario, y no le concedían aumento de sueldo a los trabajadores. Pero además, había una reducción de personal no solo en las empresas del Estado, sino en todos lados. Que la gente se las arreglara como pudiera. Así es todo la Cuarta República.